¡Suscríbete! Donde no estuvo muy acertado con este campeón Siempre lo suelen jugar con este braume Mientras Trimby recibe el castigo de Upset Han quemado doble curar en la boldlane Y es Nisqy quien salta ahora sobre el arsenal Ahí está, intercambio Lo que pasa es que Nisqy fallaba las cadenas Se han encontrado los junglas en la zona del mapa de Rogue Inspire que recibe una paliza Buipo que no se ha chonto Tiene que flashear Inspire Y abajo que sigue la acción Trimby que recibe el stun ¡Se puede morir! Y de hecho es primera sangre para Fanatic Se la va a quedar Upset Heli sale un golpe Sobre y vive el support de Fanatic Han Sama que lo tiene muy complicado ¡Perfecto! Haili San jugando con el riesgo Se va a quedar Han Sama a un golpe chambi En las dos partidas anteriores Hemos tenido kill al 2 para 2 en la boldlane Y en esas dos ocasiones era la boldlane de Rogue Quien salía victoriosa Ahora es Fanatic quien saca la kill al puro 2 contra 2 Lo cual permite que Buipo haga una visita Hasta calle superior donde Doamne Va a tener que quemar el destello Lo utiliza de momento Adam que quiere pivotar Buipo sobrevive y la kill es muy sencilla para Fanatic Buipo además había echado Inspire de esta zona superior del mapa Hablábamos de que se podían encontrar los dos junglas Tanto Absent como Brown De hecho aquí tenemos a Inspire intentando ayudar a la boldlane de Rogue Viene el DP Tenemos 3 para 3 Se ha teleportado la espalda De hecho viene Adam Viene Nisqy también efectivamente Quieren calzar a Trimby Saben que no tiene destello Skill gratis Otra más para Absent El siguiente va a ser Han Sama No tiene vida Se muere kill para Nisqy 2-0 para Felios La primera para Seilas No sé que estamos viendo Sinceramente Es que Bernal Nisqy que incluso podría colapsar aquí en Inspire Que no tiene el destello Bueno pues esto es un show Cuidado eh La piña explosiva que puede salvar aquí a la jungla de Rogue Está viniendo incluso Adam Pero se ha encontrado con Odamne de camino Esper perdiendo muchísima vida Oriana está lejísimos No sé si va a llegar a apoyar al jungla polaco Nisqy que quiere la kill Pero se va a ver envuelto en 1-1 contra 2 Y Per que recibe mucho daño Se acaba muriendo Se nos salva los 2 de falta Le roba la onda de choque No ha sido buena No pillaba a Larsen de milagro Mientras tanto Wipo se queda el dragón Porque ha hecho el combo muy rápido Nisqy pero iba sobradísimo En ese 1-2 Ha sacado la kill muy pronto Subía al 6-6 Quería utilizar la onda de choque Lo más rápido posible Y Wipo después del dragón Busca el death en la calle inferior La acción que no para Sigue Fnatic con el rodillo Quieren reventar a Rogue Como ya hizo mal Lion Se vienen arriba con el dive Y va a morir Hylissan por el camino Pero lo puede traducir Fnatic En dos asesinatos Larsen quiere un poco Se encuentra con Nisqy Que salta al muro Busca las cadenas Pero no consigue impactar Una doble de momento Para Wipo Y Nisqy le ha partido La cara a Larsen Que se queda tan solo Un golpe No tiene mana El milaner de Fnatic Que debería de morir aquí Kill para Inspire Shutdown para el jungla de Rogue Pero Fnatic ha salido Enchufadísimo A este tercer mapa Muy agresivo Fnatic la verdad 7 kills En 7 minutos Para ellos Con Afelios 2-3 minutos 7 Es que No puedes darle a este jugador Una ventaja tan enorme En tan poco tiempo Cuidado aquí con Hylissan Que podría estar cazado 0-5 para la bota El gancho perfecto Se incorpora incluso Inspire al recoger A la linterna Y la kill Que la va a sumar Hansam en su casillero Ahora lo ha jugado Virre Engrasando poco a poco La maquinaria Rogue Para volver a la partida Están ahora mismo Casi 2.000 de oro por detrás Pero estas kills Son importantes De cara a empatar la partida En topo Doamne Ya ha sacado una placa Puede ser un buen recurso Utilifar ese heraldo De hecho rota también La volante de Rogue Quiere invertir mucho Rogue en esta parte superior del mapa Sacando el heraldo Y con la presión que generó Doamne Que es el jugador Con más experiencia De toda la partida Porque Adam ha rotado En varias ocasiones A echarle un cablo Que se van a quedar El heraldo a los chicos De Rogue Y parece que tiene Toda la pinta efectivamente De ir hacia la calle superior No, se ha dado la vuelta Dispire de hecho Y va a aprovechar Para intentar sacar una placa Aquí en la calle central Hailisan esperando Para intentar divear a Larsen Que tiene destello También onda de choque Llega el mordisco invernal También la fisura glacial El knock-up es bueno Niski quiere entrar Onda de choque De manera defensiva Por parte de Larsen También la andanada de cañones Para intentar salvar la vida Del mid-liner de Rogue Hailisan un golpecito Destello de Larsen Pero esto es un 4 contra 1 Saca la kill Sobre Hailisan Pero acaba muriendo Mientras Upset Ha completado la cuarta placa En la calle inferior Ojo con esto Busca Bodoabne Aquí el 1 para 1 Le saca la mitad de la vida A Upset y el heraldo Que lo han plantado Arriba para dárselo A Jinx Hansama Que va a recibir ese oro De dos placas más Y la primera torreta Del partido Y es que se ha venido rápidamente A medio a intentar defender 610 de oro Es capaz de hacer Con este pick de Diego En 5100 de oro Está Upset Busca el reset fanático Ahora para el dragón de océano Que sale ahora mismo En la piña explosiva Todo fanático Hansama Que va a pasar por esta zona No tiene visión para ti Pero saltan de la piña Directamente buscando a Trimby Que utiliza la caja Para intentar escapar Y no le da tiempo Ni siquiera a utilizar el destello Otra kill para Nisqy Teleport de Adam Intenta Inspire Defender a Hansama Que trata de escapar Tiene el destello también disponible El tirador francés de Rogue Pero le persigue Yo creo que la va a recoger Vemos toda la presión Que tiene en el minimapa A Felios Completamente ido Va a por el segundo objeto Teleport Tiene el TP Tiene destello a Upset Tendría que poder salir Bien ahora la jugada Por parte de Rogue Lo van a intentar aquí Vamos a ver a quién quieren cazar El dragón que todavía no ha caído Sé que está a mil de vida De hecho Uy porque no tiene mucha Hylissan Se va a acabar muriendo El dragón para Fnatic Y Hylissan Bueno el sacrificado Como siempre Aquí envuelto En uno En uno contra tres El resto de sus compañeros Parece que se salvan Intercambias una kill Por el segundo dragón Como decía en la primera partida Hylissan suele ser el sacrificado Y de nuevo De cinco kills que lleva Rogue Cuatro son sobre Hylissan Cuidado con Rogue Porque sigue muy adelantado en el mapa Y no tiene visión De la rotación de Fnatic Estaba queando Trimby Y Hansama no tiene destello Y es sin duda un caramelito Pero Nisqy busca ahora Al support de Rogue Ha fallado las cadenas Roba la definitiva de Diego Y acaban fácil con Trimby Inspire también Al uno contra tres Saca la kill sobre Nisqy Cuidado con los resets Convertido en Zayla Se acaba muriendo A manos de Upset Y Hansama Que no tenía destello Tampoco va a poder escapar Quitea sobre Adam Va a recuperar el gravito Upset y consigue la kill Fnatic de manera muy sencilla Seis a doce en el marcador Walk Minuto trece de partida Fnatic con dos dragones Y tres K de oro de ventaja Y qué bien, ¿no? Porque intercambiaban esa kill Por el dragón Y dices tú Bueno, vale Te lo firmo Pero es que además Luego se daban la vuelta Y se acaba una ventaja brutal En esta jugada De la bolding Ya son más de tres mil de oro Bueno, tres mil justos De hecho En esta vamos Hansama estaba Merced De Fnatic Hemos visto una interacción Súper curiosa Silas ha robado El ultimate de Diego Sí Diego lo ha seguido Con su propio ultimate Y luego le ha robado El resto de habilidades A Silas Para intentar girarse Ultimate de El tirador de Fnatic Con el gravitum Y Larsen Que muere muy fácil Segunda vez que cae El milenio de Fnatic Y sigue el rodillo de Fnatic Ya no hay placas Y en la torre De la calle central Se queda muy debilitada Heilisan de nuevo En este arbusto Donde ha buscado antes El dive sobre Larsen Aunque prácticamente sin éxito Wipo también en el arbusto El pilar es bueno Sentencia de muerte Van a meter a Wipo Debajo de la torre Wipo muy debilitado Aguanta con la definitiva Pero debería de morir aquí Shat Aunque se va a quedar Odoamne Si quiere girar el equipo de Fnatic Trimby tira la linterna Busca la sentencia de muerte Sobre Heilisan Otro pilar de nuevo Se gira Fnatic Abset pega muchísimo Andanada de cañones De manera disuasoria Por parte de Nisqy Que ha volatilifado a Trimby Que serie está haciendo El milenio de Fnatic Llegaba el mordisco Invernal Sobre doamne Se quiere girar Inspire Muy debilitado Heilisan Retrofede Y utiliza el inquebrantable Para escapar Apoyado por Abset Retrofede Fnatic Y han sacado la kill Sobre Trimby De verdad que es una barbaridad Ahora hablo bien de él Y lo agafa Spire Veremos si se gira Nisqy Se quiere refugiar en la torre Spire Ahí está Pero lo que se cae también Es la torreta de medio A manos del equipo de Fnatic Y además van con el heraldo Si no habéis visto mal Ahí está O sea que la de la bowling mínimo Va a recibir el cabezazo Estilo parecido a ese Es el que ha funcionado Son los dos equipos Que van a jugar la final O sea que sin duda Va a ser muy interesante El estilo de juego Lo digo Suponiendo que Rogue No le da vuelta a esta partida Y haga un reverse sweep Evidentemente Rogue No está eliminado Hasta que no caiga su nexo En esta partida Pero si tenemos ese Fnatic Contra Malt Lions En la final Sin duda Los dos equipos Con el estilo más agresivo Son los que mejor han rendido En los mejores de 5 Tienen que llegar a la zona Quedan 30 segundos Y está Rogue Esperando directamente Han dejado a Nisqy En solitario En esa calle superior Esa oleada de top Que se va a perder Pero Nisqy evidentemente Vuelve con el teleport A la jugada Rogue tímidamente Entrando a la zona del dragón Pero simplemente Wipo y Adam Los echan al menos de momento Sin problemas Fnatic que quiere también La pria de medio Llega el pilar de Wipo Ojo La cadena ahora sí que ha sido buena Por parte de Trin Mi dios de mi vida Pega una barbaridad Nisqy salta hacia delante Doble kill para Adam Quiere un poquito más El equipo de Fnatic Que va a pasar el rodillo En esta teamfight Otra vez Otra kill para Nisqy No puede Hansama No puede Trin Y hacer absolutamente nada Es una triple kill Para Fnatic Que se va a quedar El dragón y el Nashor A la vez Estoy seguro De que cualquier persona Que nos estuviera viendo Diría ¿Por qué dan a Fnatic Tan por favorito Para esa fight? ¿Por qué parece que Fnatic Esté estompeando esta partida? Si solo hay 3000 de oro de diferencia Por esto Porque esa fight Era injugable En el 99% De los escenarios Para Rogue La tienen que tomar Porque se ven obligados A tomarla Pero realmente Skane Esa pelea No quieres pelearla Nunca si eres Rogue No Pero tenías que hacerlo Es que esa es la tesitura Y vemos como Rogue Bueno De hecho Crónica de una muerte Anunciada Cuidado 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 Madre Bueno Está un poco nerfeado Ya no funciona tan bien Pero estaba a mil de vida Pero estaba ahí Si Fnatic no hubiera estado Lo suficientemente concentrado Como para sincronizarse Abrirse Y dejarle de pegar Al Nashor Adam de la zona Y ni siquiera con esta cazada Que prometía muchísimo Consigue la kill Rogue Al final Vemos como Wipo Se pone agresivo también En la calle central Al frente A Doamne Le parte la cabeza Al pirata Dios mío Está full vida Wipo Y lo ha matado Con mucha facilidad Quiero un poco más Fnatic Viene Adam Activa la última Y viene Niski también Intentado flanquear Pero va a ser complicado Le saca al dedito Y dice Mejor me voy de aquí Últimate de upset Quieren cazar a Hansama Que recoge la linterna No puede entrar Niski Se lo piensa un poquito mejor El que no piensa nada Es Wipo Que le está pegando con la porra La torreta de medio De hecho se la acaba llevando Buena ultimate para ahora Por parte de Hylissan Y ahora si Niski dice Esta es la mía Va a entrar por la backlink Completamente solo Son buenas las cadenas Niski que se lleva la primera Hylissan la segunda La torre que se cae La partida probablemente también Hasta aquí Rogue En los play-offs de la LEC Pero no la temporada Recordemos que estarán en el mundial Pero tenemos finalista Esperaba a Manlyons en la final Y no ha tenido que esperar demasiado Porque Fnatic Con un 3-0 Se planta en la final de mañana Sigue el Miracle Run de Fnatic Décimo octavo mapa Que juegan en estos play-offs Y mínimo mañana Se han ganado el derecho Para jugar tres más Contra Manlyons Y veremos Si ser campeones de la LEC Dos años después Ufff Cómo está este equipo Yo no me esperaba Quizá un 3-0 hoy Sí que he puesto a Fnatic En las predicciones Porque el último día Me dejaron con buenas sensaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video